Bienvenidos a otro nuevo vídeo para mi canal de YouTube, como siempre, volvemos a lo grande, ¿vale? Como os prometí, hace como... ya hace tiempo, ¿vale? Hace tiempo que os dije que os iba a traer el álbum de Mega Cracks, ¿vale? Y aquí lo tenéis, dejasteis mucho apoyo en el vídeo de la Liga Este, así que os traigo Mega Cracks, ¿vale? Que para mí son de las mejores colecciones de fútbol español y la Liga Española, ¿vale? Así que vamos a abrirlo, vamos a sacar esto. Aquí vemos que tenemos un pequeño sobre, ahora encontraremos más. Y ya no hay nada más, ¿vale, gente? Ahí está. Tenemos sobres, sobres para aquí. Vamos a dejarlos aquí en orden, esto lo tiramos ya. A ver... Tenemos unos cuantos sobres por abrir. Ahí, lo ponemos en pantalla. Perdón por a todos, ¿vale? Y tenemos un sobre en blanco, que esto seguramente trae como a los mejores jugadores, o jugadores de edición limitada. No sé lo que es, pero vamos a verlo. Aquí. Tenemos a Luis Suárez, que la verdad es que ha hecho una gran temporada con el Atlético de Madrid. Yo sé que Luis Suárez ya tiene una edad, ya no juega tan bien como antes, pero está jugando bien. Luego tenemos a Messi. Esto está feo, ¿eh, gente? Si no estábamos seguros de que iba a seguir, ¿por qué lo ponen en carta, tío? Total, estos cromos van a ser muy exclusivos porque, como ya Messi no está, van a dejar de fabricar esto, ¿vale? Y van a ponerlo nuevo. Tenemos a Pedri, Revelación, del FC Barcelona. Y esto es, son tres cromos que, a ver, si están guapos, pues yo esperaba un porterito, algo así, ¿no? Vamos abriendo esto, ¿vale? Un euro pvp recomendado. Vamos a abrirlo. El primer sobre. Vamos allá. Perdonen que he dejado un poquito el sobre medio rotito, ¿eh? Tenemos a de Frutos, del Levante. Tenemos a Ben... Berenjuer. Beren... Es que no sé, a ver, Berenjuer, Berenjuer, eso. Es que yo no entiendo cómo la gente se pone nombres tan raros, tío, de verdad. Tenemos a Lucas Pérez, del Alavés, que ya ha sido traspasado al Elche, pero ya lo actualizarán. Tenemos a Juan Pérez, del Osasuna. Tenemos a José Mari, del Cádiz. ¿Vale? Tenemos a Dani García, del Bilbao. Y este sería el primer sobre. Un poquito mediocre, ¿no? Pero, vámonos. Bueno. Sigamos abriendo el segundo sobre. Creo que el segundo sobre va a ser mejor. No sé por qué. A ver. Pues efectivamente sí. Va a ser mejor porque tenemos a Gabi, iconos de la liga, un jugadorazo. Que se fue del Atlético de Madrid hace ya tiempo, claro. Ahora ya tres, cuatro años. Aquí lo veis, toda la información. Estos cromos están muy guapos porque a pesar de que te ponga esto, luego te pone toda la trayectoria y todo. Tenemos a Silva, de la Real Sociedad. Tenemos a Koundé. Koundé es jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo del Sevilla, que ha sonado para el Chelsea, ha sonado para el Real Madrid. Y un jugadorazo que al final se queda, ¿eh? No, es verdad. Muy bueno Koundé. Uno de los mejores centrales, solamente. Tenemos a Diego Carlos. Muy bien. Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, que es portero. ¿Cuánto mide? Mide, mide un metro ochenta y tres. Casi lo mismo que el padre. Raúl Guti, que tiene buena pinta el chaval en el Elche. ¿Habéis visto cómo os he dicho que iba a ser mejor el segundo sobre? Al final lo fue, la verdad. Muy buena suerte tuve. Tercer sobre. Creo que va a ser peor, obviamente, porque yo creo que superar al segundo sobre va a estar complicado. Por cierto, decirme en los comentarios qué colección os gusta más, si os gusta más Mega Carac o os gusta más Liga Este. A ver. Tenemos a Campaña del Levante, jugadorazo. Gonzalo Verdú. Tenemos a Jairo del Cádiz. ¿Por qué vienen del revés? Tenemos a Cala del Cádiz. Tenemos a Ñuñez del Bilbao. Tenemos a Coquelín del Villarreal. Que este jugador era del Valencia. De hecho, el Villarreal le ha robado muchos jugadores buenos, como Dani Parejo del Valencia. La verdad es que bastante bien el Villarreal. Robando a los jugadores de su equipo. Porque claro, el Villarreal está en Valencia, claro. Luego también, si podéis comentarme por los comentarios, podéis comentar si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Podéis decírmelo. Para que yo sepa que os ha gustado, ¿vale? Porque yo no me puedo quedar, claro, aquí revisando si está bien, si está mal, ¿sabéis? Tenemos a Vardy del Levante. Tenemos a Fidel del Elche. Tenemos el escudo del Celta. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí a Ezquieta, portero del Bilbao, que es suplente. Porque claro, si está Unai Simón, ya me dirás. Tenemos a Fernando del Sevilla. Buen jugador. Catenar del Rayo Vallecano. Y ahí estaría el último sobre, ¿vale? En total, tenemos un montón de cromos, aquí lo veis. Son pocos sobres, muchos cromos. Si el vídeo es cortito, es normal. Porque claro, nada más que es el álbum, un poquito de los cromos y tal. El álbum, aquí lo veis. Esto está feo. Hombre, si parece que se va a ir, ¿por qué lo pones en la portada, no? Pero bueno. Luego aquí tenemos... A ver, vamos a echar esto para acá, porque si no... Tenemos los del Ballon Bomber. Uy, Bomber. Aquí lo veis. Edición limitada, no sé qué, no sé cuánto. Y luego esto es prácticamente como Adrenaline, ¿no? Es como Adrenaline. Aquí lo veis un poco. Por ejemplo, ¿qué número es este? El número 211. Os vais a la página 211. A ver. 8, 9, 10, 11. Y ponéis este cromo aquí. Al final es como Adrenaline, ¿no? Es como Adrenaline. Pero bueno. Un poquito diferente. Aquí lo veis. Oh, hay algo ahí, a ver. Algo ahí. Checklist. Aquí ya, vale. De los cromos, todo eso, vale. Y luego vas tachando todos los cromos que tienes. Ojito, está bastante bien. Terminar tu colección es muy fácil. Para conseguir tus últimos cromos visita nuestra web Banini. Aquí lo veis. Con la jugón. Esta jugón la han sacado nueva o no. Me parece que sí. Me parece que sí. La han sacado nueva. Aquí. A ver. El checklist está mejor colocado aquí. Así. No sé por qué. Es que no sé cómo lo tienen tan colocado. O sea, no sé cómo lo tienen tan mal colocado, la verdad. A ver. Luego tenemos la parte de atrás con Casemiro, Hayaguaspa y Laimoriba, que ya se ha ido también. Vaya por Dios. Y 7 euros PVP. Con... Con... O sea, ¿cómo se decía esto? ¿No lo pone aquí? O sea... No me acuerdo cómo se decía. Recomendado. Eso, recomendado. Pues aquí está el álbum. Señores. Luego... Fuera de cámara tengo que pegar todo eso. Uy, pegar... Colocar todos los cromos, ¿vale? Así que esto es... Un poquito cortito el vídeo. Ya lo entiendo. Pero es que, claro... Son... Un poco sobres, ¿no? Y luego, pues... Lo que te trae es el álbum. Ya está, ¿sabes? Está bien, ¿no, gente? Y luego, pues cuando compras el álbum... Pues lo mismo que Adrenaline. Tienes que seguir comprando... Sobre, 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 sobre. Y para poder coleccionar la colección, ¿vale? Esto... Si queréis puedo hacer un vídeo de colocando cromos. O lo mejor no, porque es un poquito aburrido. Pero bueno. Un saludito a todo el mundo, ¿vale? Que ha estado por este vídeo. Y si has visto la parte final de este vídeo, comenta... Comenta Camavinga, que es el nuevo fichaje del Madrid. Así que, bueno, gente. A partir de ahora vamos a subir más shorts, ¿vale? De vez en cuando. Para poder ir subiendo de subs. Que ya sabéis que estamos un poquito estancados ahí. ¿Vale? Para hacerle llegar a este hermoso canal a más gente. Así que yo me voy, gente. Soy JM Rex. Y nos vemos en futuras ocasiones. Nos vemos mañana. O nos vemos pasado. O nos vemos dentro de unos días. Lo siento por estar tan inactivo. Zapat de descanso. Ya lo sabéis. Así que me voy, gente. Esto ha sido lo que es el... Unboxing. De este hermoso álbum. Así que nos vemos en la próxima. Chao.